Aplausos Oye, ¿nos demoramos cuatro horas y media de Santiago para acá? Sí, por favor. Es súper barbio. Me sorprendió. Teníamos que estar a las cinco. Así que... Ya me dije, sabíamos un poquito antes de que... ¿Qué horas? Sabíamos como a las dos. Llegamos a las seis, ¿eh? Estaba de reír el tránsito. Alguien tuvo que viajar, ¿no? Bien, bien. Vienen de muy lejos, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Tú viajaste de lejos? ¿Sí? Molina. ¿Tú? Putarenas. No, valía. Viajaste valía hoy día para él, ¿no? Está bien. ¡Vamos! 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 Un aplauso grande a Paulus Hansen, ¿ah? ¡No vaya a ver! ¡Sí! Gracias, gracias. ¿Puedo contar algo, no? ¿Lo que hablamos antes del recetario? ¿Sí? ¿No te das la cuenta? ¿Ok? Pues no me caes, ¿eh? La base que Paulus quería teloneando. Quería él abrir el show. Y yo me negué. Le dije... Esa es la verdad. ¿No es cierto? Es que estamos... Bueno, es largo de explicar, no vale la pena. Pero estamos tratando de hacer una gira como sí teloneando. Y la verdad la gente te escribe para preguntarte así como que el amigo que ni te acordabas que tenías. Y que de hecho no te acordabas que eran tus amigos. Pero estos son tus mejores amigos. Compadre, ¿cómo estáis? Quiero telonearte. Como que se enteran que amo la ciudad de hacer. Lo cuento así como a la gracia, pero la verdad es que hay un poquito de eso acá. En tu caso es totalmente merecido, pero tú me has teloneado estas veces. Varios veces, ¿no? ¿Tres? Pero creo que todas las veces he sido yo solista. Porque las dos solistas que me acuerdo me traen este tema. Pero un aplauso para abajo. Quiero un militarista que me ha ido. Fíjese, sube, guay. Fíjese, sube. Oye, cabrón. Así que nos debamos ene. Y por eso, de fondo, partimos un poquito tarde. Quiero pedirle disculpas a la gente del teatro que nos apuraron harto. Y una mala onda. Yo entiendo que esa es su pega, ¿no es cierto? Pero no nos vuelvan a apurar. Pero en definitiva es culpa... Nosotros tenemos que dar la cara. La verdad es que deberíamos haber salido la una. Pero ¿cómo podríamos haber calculado a que se iba a durar cuatro y medio? Uno dice ya, puede ser que esté más lento. Pero dos horas más lento es como rápido, ¿cierto? La cosa es que estamos un poquito cansados. ¿Y ustedes? Pero nosotros sí. Así que muchas gracias. Bueno, nos deberíamos venir a un avión, ¿no es cierto? No, en jet, en estrato, jet.